hola gente estamos estamos en otro vídeo y estoy aquí la cocina la cocina gente hoy está muy 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 sucio esto es muy sucio la cocina estoy aquí a ver tíame para esto a ti es vamos a hacer esto bueno no me ven a dios está está muy muy sucio gente y a ti aquí gente son son huevos a cocinar esto está esto no sé esto es una de tu mina de tu mina mi tito con mi pelo mi pelo vamos a ver mi pelo y otro pelo bueno vamos a ver mi tito ven está a ti está a ti mira este pelo es mi mano este es mi pelo mi pelo títo saluda saluda títo hey hey está a ti mi pelo y otro pelo en mi mano señor mi pelo se llama mi pelo se llama hay mi pelo se llama títo vantito títo tito así así a ver no 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 a ti en vez de eso a todos mis títulos de monía no no títulos no 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 ya este no este pedo hay tres meses y a todas ay 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 gente ay ay y aquí es mi casa digo la sala la sala piensa en la sala gente aquí es es mi cuarto mi sala bueno gente le dejo este vídeo me voy espero espero que te guste este vídeo suscríbete mi canal es gratis y dale un like un like gente y comenten en mi vídeo gente comenten por favor comenten y la próxima gente y bye y los 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 tienen mucha gente bye adiós